¿Qué tal? Buen día, Zuli. Buen día, ¿cómo están ustedes? Muy bien. Bien, bien, acá pasando una jornada de calor. Por lo menos ya parece ser que va a ser de calor, ¿no? Bueno, queremos saber cuál es la situación de los docentes, de los educadores de la provincia de Córdoba. Y bueno, qué mejor que ustedes para comentarnos, ¿no? Cómo vienen las negociaciones, sobre todo ahora que comienza el año y hay que dejar marcado por lo menos pautas para que no haya lo que hubo el año pasado, pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores. ¿Cómo es la situación de la UPC en estos momentos? Bueno, la situación creo que como la de la mayoría de los trabajadores es sumamente compleja, sumamente compleja. Nosotros, por un lado, sí celebramos la reapertura de la paritaria nacional. Recordemos que durante el gobierno de la Alianza Cambiemos con un decreto se dejó de lado la paritaria nacional. La paritaria nacional es bueno explicar y por qué nosotros hacemos tanto hincapié en la paritaria nacional, porque no solo fija un piso mínimo de salarios para que ningún docente del país pueda dar menos de ese piso. Y lo que la Nación envía como salario a las provincias es el FONID, el Fondo Nacional de Incentivo Docente, que también está congelado en una suma irrisoria de 1.200 pesos. Eso es lo que la Nación aporta a las provincias para el FONID. Pero para nosotros, además, es muy importante porque fija metas pedagógicas, se discuten políticas educativas, se discute formación docente, se discuten programas socioeducativos, de ahí fue el Conecta de Igualdad, las bibliotecas populares, las orquestas juveniles. Todo eso se anuló con un decreto. Bueno, para eso tiene sentido la reapertura de la paritaria. Como piso mínimo, nosotros Córdoba siempre está por encima de ese piso, porque ese es el piso, porque cada provincia discute por... Siempre estuvimos por sobre el piso, pero sí recibimos el FONID. Bueno, la paritaria estuvimos en el acto de reapertura, pero hubo esa sola reunión y no hubo más ninguna reunión. Y en la provincia no tenemos ninguna propuesta salarial, que siempre a esta altura del año, o por lo menos cuando los docentes regresaban a las escuelas, que esto ha ocurrido el día lunes, teníamos ya alguna, aunque no era la propuesta definitiva, algo para poner a discusión, ¿no? La verdad no tenemos nada, no tenemos reunión, todavía no hemos tenido, esperamos que entre hoy y mañana eso ocurra. Pero bueno, es una situación muy compleja, porque nosotros al 31 de enero se terminó nuestro acuerdo salarial del año pasado, que es claro que nosotros, creo que como todos los trabajadores, hemos perdido poder adquisitivo en nuestro salario, tuvimos hasta agosto del año pasado la cláusula de aticio, que tampoco es la panacea, pero por lo menos íbamos... Nunca le ganamos a la inflación, eso hay que aclararlo. Pero íbamos, bueno, atrás de la inflación, desde agosto del año pasado, aduciendo la provincia a lo mismo que aduce hoy, que baja la recaudación, bueno, obtuvimos sumas fijas y algunos porcentajes, que culminaron el 31 de enero. Nosotros con febrero tendríamos que ya tener algún acuerdo salarial, para que podamos cobrar con un aumento salarial que necesitamos todos, porque tengamos en cuenta que terminó el acuerdo salarial, pero sigue la escalada de precios, Córdoba siguió, no se congelaron las tarifas, al contrario, siguen aumentando las tarifas. Y, bueno, la verdad estamos en una situación muy compleja, además también está el tema muy puesto en la palestra, que es el déficit de la caja de jubilaciones. Nosotros sabemos que dependemos del ANSES en una muy buena parte de lo que se paga en jubilaciones, porque tenemos una caja armonizada. El año pasado lo que se comprometió, el gobierno de Cambiemos no lo envió. El nuevo gobierno dice que va a auditar la caja. Bueno, la verdad estamos en una situación muy compleja, estamos en un momento de mucha incertidumbre. Sabemos que un país, bueno, arrasado, no porque sí se votó una ley de emergencia, y estamos dentro de esa ley de emergencia. Entonces sabemos que es complejo, sabemos que lo que nos ofrezcan no va a alcanzar, pero por lo menos queremos tener algo más en el bolsillo. Así que, bueno, en esa situación estamos hoy. Nosotros, ante todo digo, queremos comenzar las clases. Pero, bueno, esto está súper irritado también. A lo que nuestros compañeros, nosotros somos un gremio que toda propuesta se pone a discusión. Y, bueno, después de síntesis son las asambleas quienes deciden, ¿no? Claro, claro. Y por qué digo nosotros, y más que nunca queremos comenzar las clases, porque nosotros no solo defendemos el salario de los docentes y sus condiciones laborales, sino que defendemos la escuela pública, defendemos la educación pública, y creemos que en esta grave situación, donde muchos de nuestros alumnos están en situaciones de pobreza extrema, necesitan estar hoy más que nunca en la escuela. Y nosotros, si defendemos la escuela pública, tenemos que apostar a que esos chicos estén en la escuela. Pilar fundamental, ¿no? No solo por los comedores. Claro. Sí, no solo por los comedores, sino para que estén contenidos, porque la escuela les sirve para formarse como ciudadanos. Pero, bueno, esa es la controversia que se da, ¿no? Nosotros queremos comenzar las clases, pero también está la situación salarial de todos nuestros compañeros docentes, y de todos nosotros, porque todos somos docentes, ¿no? Bien. Así que esa es hoy la situación que tenemos. Bien. Nosotros, bueno, desde la radio, al igual que lo harán distintos medios, vamos a seguir la situación, y, bueno, cruzamos, hacemos la fuerza también para que, así como decimos, ¿no?, que la educación es uno de los pilares fundamentales de toda sociedad, bueno, se puedan dar también las condiciones para que los trabajadores, las trabajadoras puedan tener, ¿no?, una mejora, porque si bien, bueno, hacemos memoria de lo que pasó no hace mucho tiempo, como bien decían ustedes, no se ha podido hacerle frente a la inflación, a los distintos precios, no solamente de los docentes, sino también de la gente que, bueno, que manda a sus hijos, sus hijas a las escuelas, ¿no? Los precios se han ido, ha sido una situación general que, bueno, ha puesto en alerta a muchos gremios. Y, además, muchos de los hijos que van a la escuela son hijos de padres desocupados, no solo estamos los que no nos alcanzan el salario, sino que están los que perdieron su fuente de trabajo, más complejo aún, por eso esos chicos más que nunca necesitan estar en la escuela, ¿no? Así que, bueno, la verdad es que... Esperemos que eso se solucione antes del inicio de clases. Así es. Por lo pronto, el inicio de clases ya se viene, estamos ahí, ¿no?, ya preparando los delantales, preparando los cuadernos, todos los útiles escolares, ¿no? Sí, el 2 de marzo. Bueno, 2 de marzo para el primario. Sí, no, todos. Todos. Antes empiezan ambientación los primeros ciclos, que es el día 26, primer ciclo de nivel inicial, primer ciclo primario, primer ciclo secundario, y después el resto, todos el 2 de marzo. El 2 de marzo, bueno, ojalá que ya podemos arrancar las clases y con perspectivas de mejoras, ¿no? Porque eso, la verdad, que siempre para los trabajadores tiene que ser eso, ir a trabajar y con una buena predisposición, y además con una buena retribución. Zuli, te agradecemos. Bueno, y un ambiente de clima favorable, ¿no? Claro, claro, totalmente. Ya en algún momento seguiremos ampliando las informaciones sobre también lo que es la cuestión edilicia de muchas escuelas. Ya lo tendremos en la agenda y podremos conversar con ustedes, a quienes agradecemos el contacto, Zuli. Bueno, bueno, no, gracias a ustedes y a disposición para cuando lo necesiten. Muchísimas gracias. Ahí está, señoras y señores. No, gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Ahí está, hablábamos con Zuliana Amiretti, que es secretaria general adjunta de UPC y con quien pudimos conversar la situación de los docentes, de las docentes en nuestra provincia.